Bueno, vamos a grabar ahora algo estúpido desde el tercer párrafo, cuando se repite. Varios compases. A veces se me ocurren muchas frases, pero temo que te rías de mí. Y acabo por decirte tiernamente y simplemente que te quiero. A veces se me ocurren muchas frases, pero temo que te rías de mí. Y acabo por decirte tiernamente y simplemente que te quiero. 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 Gracias.